Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, miércoles 16 de octubre, Tiempo de la Información con Meganoticias Guadalajara. Cientos de locales en el centro tapatío lucen con las cortinas abajo o en renta, ante la caída en ventas que han enfrentado los comercios desde 2015, con el comienzo de las obras de la línea 3 del tren ligero. De acuerdo a la presidenta de Empresarios del Centro Histórico, Ana Luz García han cerrado el 70% de los negocios sobre el Paseo Alcalde. Policías de Zapopan localizaron 15 bolsas con restos humanos en la colonia Mesa de los Socotes, en el municipio de Zapopan. El hallazgo se dio en un terreno baldío, ubicado en la calle Paseo de los Agulotes. La nueva ley de antifacturas que aprobó el Senado y que modifica los artículos 108 y 109 del Código Fiscal Federal relativos a la defraudación fiscal para sancionar esa práctica con cárcel de oficio ha preocupado a diferentes empresarios del Estado de Jalisco, entre ellos a Coparmex, pues aseguró se deben combatir estas malas prácticas, pero sin perjudicar a quienes actúan de manera correcta. Con la repavimentación de la avenida Sala Titán, el gobernador del Estado, Enrique Alfaro, anunció la inversión de 409 millones de pesos en 40 obras de mejoramiento y rescate de infraestructura urbana. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx. Presentó la información Janet Vázquez Jarquín. Para empezar el día, Guadalajara.